bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo estamos de celebración el exchange binance cumple cuatro años y para celebrarlo están regalando diferentes criptomonedas de diferentes formas acaban de añadir nuevas promociones en las cuales nos podemos beneficiar de distintas criptomonedas de forma totalmente gratis como siempre en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de exchange tienes el artículo acerca de binance y distintas herramientas financieras que nos ofrece el exchange más grande del mundo las mejores criptomonedas que podemos encontrar en el mercado a unos costos realmente muy bajos y además si no tienes cuenta y la creas con el enlace que tienes abajo en la descripción del vídeo tendrás un 20% de descuento en todas las comisiones de compraventa de por vida te animo a que aproveches esta oportunidad ya que si entras por tu cuenta no tendrás ningún tipo de descuento y no podrás beneficiarte de esta promoción tienes también un vídeo tutorial en el cual te explicamos paso a paso cómo crear y validar tu cuenta es muy fácil te va a llevar menos de cinco minutos y podrás empezar a operar con distintas criptomonedas de forma súper segura y muy sencilla bien y si pasamos ya a ver las promociones que están entregando podemos ver que nos dicen que están en su cuarto aniversario están de celebración como ya hemos dicho y aquí abajo tenemos el calendario de todos los eventos que van a ir realizando si leemos la información nos dice que binance anuncia el lanzamiento de la promoción colecciona y gana para celebrar el cuarto aniversario junta los cuatro artículos requeridos del kit que empiece la fiesta para desbloquear el pastel de cumpleaños de binance y gana una parte de la recompensa de 500 mil dólares van a repartir 500 mil dólares a todos los participantes el periodo de la actividad es desde el día 1 de julio desde ayer hasta el día 7 de julio de 2021 tenemos tres puntos en los cuales detalla cómo van a ir repartiendo estas recompensas y cuáles son las funciones que debemos ir realizando empezando por el primero nos dice que tenemos un regalo de bienvenida exclusivo para nuevos usuarios van a regalar 100 mil dólares en premios un total de mil ganadores todos los calificados que se registren en una cuenta en binance durante el periodo de la actividad y desbloqueen el pastel de cumpleaños de binance calificarán para participar en el desafío en el que se seleccionarán mil ganadores en función de las reglas para ganar un total de 100 dólares en cupones de token mdx adx cada uno tenemos el siguiente punto en el que nos dice que la recompensa será para el alma de la fiesta y será de mil dólares para cada uno son 300 ganadores en total que podrán llevarse estos mil dólares cada uno de ellos por último tenemos el tercer punto de recompensa nadie se queda sin bailar reclama tu parte de pool de premios de 100 mil dólares nos dice que todos los usuarios calificados que desbloqueen el pastel de cumpleaños de binance durante el periodo de la actividad también compartirán equitativamente un pool de premios de 100 mil dólares en cupones de tokens de mdx y adx cómo podemos ganar los usuarios sólo podrán participar para ganar una recompensa si completan al menos una transacción en los pares de trading principales junta los cuatro artículos del kit que empiece la fiesta en la página de la actividad vamos a ver ahora a continuación y vamos a ver todo lo que debemos realizar y básicamente lo que nos dice para juntar los artículos del kit que empiece la fiesta debemos realizar trading debemos realizar trading con la criptomoneda mdx en los pares usb t bnb o btc tenemos esta opción un mínimo de 50 mdx o por otro lado también tenemos otra opción de adx la criptomoneda adx y debemos hacer un trade con un mínimo de 200 adx con el par bitcoin o ethereum nos dice que luego de completar cada transacción cada trade que realicemos podemos visitar la página de la actividad para coleccionar el artículo correspondiente de la fiesta si vamos a la página de la fiesta del festival aquí dentro tendremos los cuatro artículos que debemos completar para poder optar a recibir uno de estos premios como puedes ver a mí de momento no me han sumado ninguno aunque sí que he hecho un par de trades quizá no he hecho un trade directo de 100 dólares he hecho dos trades de 50 creo que debería de haberse sumado pero bueno de momento lo acabo de probar hace un rato a lo mejor tarda un poco en sumarse pero de todos modos no hay ningún tipo de problema porque lo voy a seguir intentando esto lo tenemos que hacer durante todos los días activos de la promoción y también nos dice en el último punto de las instrucciones que podemos ir compartiendo estos artículos para realizar la colección completa nos dice comparte cuáles artículos te falten en los medios sociales y solicita a tus amigos que te envíen los que tengan repetidos es aquí donde te animo a que te unas a nuestro canal y grupo de telegram ya que somos bastante comunidad y por aquí nos vamos ayudando unos a otros y especialmente para esta promoción creo que nos puede servir bastante a todos todo lo que vayamos aprendiendo y todos los artículos que vayamos teniendo repetidos de la fiesta los podremos ir intercambiando entre nosotros para tener más probabilidades de llevarnos estas recompensas por un lado tenemos el canal de telegram en el cual vamos compartiendo todo tipo de posibilidades para ganar dinero en internet principalmente sin ningún tipo de inversión y por el otro tenemos el grupo en el cual vamos compartiendo información y también vamos debatiendo sobre estas plataformas si funcionan si tenemos alguna duda etcétera te animo a que vengas al grupo y el canal lo tendrás abajo en la descripción del vídeo serás bienvenido o bienvenida bien y para realizar el trade realmente es muy fácil tenemos que hacerlo con la criptomoneda mdx como ya hemos visto y tenemos los pares bitcoin usdt o bnb en este caso lo estoy haciendo con usdt para mostrarte cómo funciona y realmente es muy fácil para encontrar esta ventana en concreto simplemente en la pestaña de trading aquí dentro en trading clásico te aparecerá esta nueva ventana y simplemente en esta parte superior derecha en este pequeño buscador debes buscar las siglas de la criptomoneda que te interese en este caso mdx y la seleccionas con el par que tú quieras en este caso mdx usdt el dólar digital a continuación una vez seleccionada simplemente aquí abajo tenemos la pestaña de comprar y la pestaña de vender deberás tener tu cuenta fondeada previamente y para ello tienes diferentes opciones aquí arriba en la pestaña de comprar cripto tienes a través de depósito bancario tarjeta de crédito o débito comercio p2p balance en efectivo o pago a través de terceros también podrías mandarte criptomonedas directamente bitcoin ethereum o lo que tú prefieras tiene una gran lista de criptomonedas activas podrías mandartelas directamente dentro de billetera y billetera sport es muy fácil supongo que si has utilizado otros exchange estarás bastante familiarizado si no es así también te animo a que veas el vídeo de cómo crear una cuenta lo tienes en la entrada del blog de binance en la cual te explicamos paso a paso cómo crearla y cómo empezar a operar es muy muy sencillo y para realizar el trade simplemente en esta pestaña de aquí abajo tenemos la opción de comprar y la opción de vender en este caso vamos a comprar y las instrucciones nos dicen que debe ser un mínimo de 50 mdx para ello voy a poner todo mi usdt tendré 51.70 mdx y simplemente le daría a comprar aquí abajo tengo el total en dólares aquí arriba tengo la cantidad de mdx que voy a comprar y arriba tengo el precio a la cual voy a comprar esta cantidad de mdx simplemente le damos a comprar y automáticamente ha pasado la orden tengo aquí ya los 51 mdx para vender sería exactamente igual simplemente introduciría la cantidad vamos a subirle un poquito el precio para intentar obtener una pequeña ganancia no va a ser mucho pero bueno todo va sumando al final y vamos a darle a vender cuando el precio llegue a este precio que yo le he marcado he subido un poco los céntimos saltará la orden y se devolverán mis usdt a mi billetera ya estaré participando con esto dentro de la promoción aquí lo tenemos y que recargamos la página debería de aparecerme y efectivamente tenemos una tarjeta le vamos a obtener y felicidades tenemos un balón ya tenemos una de estas cuatro tarjetas que debemos completar para poder participar en esta promoción así de fácil estarás participando también puedes volver a vender las criptomonedas mdx que acabas de comprar con ello también estarás vendiendo otras 50 y te darán otra y podrás estar haciendo esto constantemente e ir recolectando todas las que puedas de todos modos recuerda que tienes el grupo y el canal de telegram abajo en la descripción del vídeo en los cuales podremos ir intercambiando las que tengamos repetidas bien y la segunda promoción que nos ofrece binance es una que nos gusta mucho desde satoshi factory que es binance learn and earn ya tenemos distintas promociones de este tipo en distintos exchanges como por ejemplo coinmarketcap que está añadiendo muchísimos airdrops que te pagan criptomonedas simplemente por aprender sobre ellas también tenemos coinbase que llevamos muchísimas criptomonedas ganadas gracias a esta sección de coinbase earn y muchas otras que encontrarás en nuestro canal de youtube te animo a que te suscribas y te dejes un like si te está sirviendo y gustando la información que estás viendo ya que con este sencillo acto nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido y bien como te digo la siguiente promoción es la de binance learn and earn y tenemos las instrucciones de forma detallada nos dice que el periodo de la campaña es desde día hoy 2 de julio hasta el día 8 de julio de 2021 y nos dice que para celebrar el aniversario hemos comprometido un total de 50 mil dólares en cupones de tokens busd el dólar digital de binance como recompensa para todos los financieros que participen en la actividad especial de binance learn and earn y nos explica cómo podemos ganar para ello debemos realizar una transacción en cualquier par de trading del mercado spot margin o futuros podemos hacer exactamente igual que lo que hemos visto hace un momento de hecho el mismo trade que estamos haciendo para poder participar en la campaña anterior también nos va a servir perfectamente para esto no hay ningún tipo de problema y el segundo punto nos dice que participemos en la actividad diaria de binance learn and earn y responder a los cuestionarios durante el periodo de la actividad también nos dice que las recompensas serán distribuidas a todos los participantes que respondan al menos 20 o más preguntas correctamente en los siete cuestionarios durante el periodo de actividad de siete días calificarán para compartir equitativamente en un pool de premios de 35 mil dólares en cupones de toque también tenemos otra recompensa al más responsable todos los usuarios que realicen al menos una transacción obligatoria y participen en los cuestionarios calificarán para compartir el pool de premios de 15 mil dólares en cupones de toque y aquí abajo tenemos cuáles van a ser las temáticas y cuáles van a ser todos los cuestionarios los tienes todos aquí y también te dejaré todas las instrucciones para que lo puedas leer con más calma y en mayor profundidad y si tienes cualquier duda te recuerdo una vez más que tienes el grupo y el canal de telegram abajo en la descripción del vídeo como ya hemos dicho esto es ganar por aprender y aquí tenemos las temáticas y el contenido y aquí tendremos el cuestionario que deberemos responder en referencia a todo lo que hayamos aprendido por ejemplo qué es la tecnología blockchain simplemente si clicamos aquí se nos desplegará binance academy con toda la información de qué es la blockchain technology tenemos por defecto en inglés pero no hay ningún tipo de problema porque lo puedes traducir al español o al idioma que tú prefieras y simplemente leer o estudiar las partes concretas que nos pidan en los cuestionarios si volvemos a la página anterior tenemos en esta parte derecha el cuestionario también tenemos aquí los días que deberemos ir respondiendo o para los que están pensados cada uno de estos cuestionarios y en este es el primero simplemente le daríamos a empezar el cuestionario y podremos ver las respuestas que debemos dar en función de las temáticas que tenemos aquí en la parte izquierda si nos ha abierto el formulario viene por defecto también en inglés lo puedes traducir ya que es tipo test y no te va a suponer ningún tipo de problema realmente estos test no son muy complicados como puedes ver en la parte superior tienes todos los materiales de aprendizaje por si tienes cualquier duda que puedas entrar y revisarlos y aquí abajo empezaríamos ya con nuestro id de vainas tienes un enlace que te llevará directamente al dashboard para que puedas copiarlo y pegarlo es un número identificado al único muy fácil de ver y muy fácil de copiar y pegar a continuación ya puedes ver que son tipo test simplemente debes ir respondiendo si es cierto o falso o ir respondiendo la respuesta correcta de momento tenemos estas dos promociones activas próximamente tendremos otras nuevas que iremos compartiendo también a través del grupo y el canal de telegram si vemos que son interesantes también realizaremos un vídeo hace muy poco han abierto también el mercado de nfts oficial de binance de hecho hace unas semanas compartimos varios vídeos explicando cómo realizar una serie de cuestionarios en los cuales por aprender sobre nfts podías llevarte un nft y anteriormente a este también compartimos una promoción en la cual por hacer trading hacer una serie de tareas podías llevarte un nft de forma totalmente gratis varias personas del canal tuvieron la suerte de llevarse estos nfts y de hecho hace muy pocos días me habló un colega el cual se llevó uno bastante raro bastante especial los cuales tienen muy pocas cantidades de nfts y tuvo la suerte de poder venderlo por 16 bnbs la verdad es que el tío estaba bastante contento me alegro muchísimo por él porque realmente no es fácil tener un golpe de suerte así de casi 6 mil dólares por la cara por haber hecho unos cuestionarios de forma súper sencilla pero es así el mundo loco de las criptomonedas y lo que puede parecer una locura y es dinero real que puedes gastar para lo que tú prefieras poco más que añadir de momento lo vamos a dejar aquí seguramente añadiremos nuevos vídeos cuando salgan las nuevas promociones pero de momento lo dejaremos aquí espero que te haya gustado el vídeo si es así te animo muchísimo a que te dejes un like que te suscribas al canal no te cuesta nada y nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido por último vamos a realizar otra vez un sorteo mensual anteriormente lo hacíamos en dogecoin la verdad es que hemos regalado muchos miles de dogecoin que actualmente equivalen a muchos miles de dólares pero en este caso lo vamos a hacer con la criptomoneda bnb la criptomoneda nativa del exchange binance y para participar es muy fácil vamos a repartir 5 céntimos de bnb a 5 personas en el vídeo que más comentarios tenga de todos los que subamos durante el mes de julio es decir serán 5 personas 5 céntimos un céntimo para cada una de ellas para participar es muy fácil simplemente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre binance y estas nuevas promociones que está realizando y al final tu dirección de billetera de bnb recuerda hacerlo con tu dirección de billetera de metamask o la de binance smart chain ya que si pones la de binance o pones de cualquier otro exchange es muy probable que no te llegue y será un poco putada lo vamos a hacer a través de la red de binance smart chain ya que las comisiones son muy muy bajas así que simplemente debes hacer estos sencillos pasos espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto